En pick se arma, Joel sigue por este otro lado, no sé contra quién estará luchando, vamos a buscar, Kenji que anda por este otro lado, Benja, se queda el Cloak Tower, se bajan a Joel, uh, era Lotreka, era justamente que se lo bajaba, menor eliminado, 16 personas, uno más, Liltroka era persona, ahí está, se manda Liltroka, Liltroka, uh, se mueve Liltroka, se mueve Liltroka, se mueve Liltroka, justo que lo estamos viendo, eh, saludos al clan David del Red de parte de Alexis, a ver si no va a morir por acá nuestro compañero del 13, se mueve, 16 personas con vida, ¿Qué onda? Saludos Karina Grosito, Loco Santos intimida cuando te preguntan mucho en el Among Us, dice, es que está re loco el chabon este, se mira videos tutoriales en YouTube, imaginate, está en el competitivo de Among Us, Loco Santos, soy un fan de Dios jugando al Among Us, Loco Santos, soy un fan de Dios jugando al Among Us, Loco Santos, abus por acá, se mueve entonces los chicos Luke, le hacen el aguante al Luke, yo no lo quiero mirar Luke, no los queremos muffar la verdad, tiene que caer uno más, tiene que caer uno más, Liltroka, creo que Liltroka, El líder está complicado, el líder está pegando la zona, el 15 se cae Franco, voy, 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 voy por Luke, Luke, ay, yo, yo, porque soy un búfero, uy, bueno, falta, uy, bueno, falta, uy, bueno, voy, 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 voy por el crew, voy por el crew, voy por el crew, me quedan todavía, me queda otro si es que llegan a morir rápido, ¿no? Si no, bueno, eh, ¿cuál fuiste vos? Kenji y Peke, ¿no? Kenji y Peke, Kenji porque la verdad que veo que está bueno y Peke porque soy un búfero. Ojo Kenji, ojo Kenji, ojo Kenji, está peleando, se la puede sacar igual, lo matan a Peke, lo bajan a Peke, eliminados Peke, nos quedamos con Kenji, granaditas, cuidado, ¿qué? Cuidado, 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 dale, movete, movete, a ver, a ver, a ver, a ver, uy, 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 tranquilo, 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 tranquilo. Sí, Kenji para acá el 35, tres bajas a su favor, lo quiere espaldear, se la puede llevar, le tira metiendo a Linkroka, lo elimina, entonces, pero lo bajan de a tres Agus. Ahora nos quedamos, me quedo, mejor dicho yo, con Crew todavía, así que todavía tengo chance, todavía tengo chance, tiene que morir Crew para que recién podamos apostar, ¿eh? A ver, ¿quién le queda? A ver, Agus, Shelby, Zeta, 8, 8, 8, uy, se fue, se fue el líder, se fue el líder, se fue el líder, se fue el líder, tiene que morir Crew y recién podés apostar, cuidado, 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 se lo lleva, 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 está con 4, está con 4, muy poca vida, tiene que curar, se lo bajan, apostá rápido, ya me voy con Shelby, me voy con Shelby, ay, maldito, 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 rápido, 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 con Alassiño, que se llegó a tener, vale, Alassiño y Shelby, entonces, mirá, no va a ganar ninguno de los que apostamos, está BigCocky por este otro lado, Zeta, recordamos que el ganador se lleva una tarjeta semanal, solamente con el Buya, solamente con el Buya, Shelby por este otro lado, le estoy apostando a Alassiño por parte de Santos 7, BigCocky por acá que se mueve, Zeta que avanza, cuidado, vamos a verlo a Alassiño, no es que lo estén bufando, sino que simplemente queremos ver cómo se manda contra su personal ahí, intentando bajarse a uno de la pared rápido por parte del 33, a ver a dónde, Alassiño la gana, ojo con Enzo, que te tira ahí, Alassiño la gana, dice, Granadita, se mueve la pared, cuidado que lo bajan, cuidado que lo bajan, lo pueden espaldear, responde rápido la pared por parte de Alassiño, que se sigue moviendo pero no tiene buena zona, Koki de acá que tiene que moverse, cuidado que se le escapa la partida, a ver si lo puede llegar a matar a Alassiño, le está haciendo mucho daño, tiene contra zona, puede perder a Alassiño con esto, Le pega en la cabeza, Jelby dónde anda, paseando, es lo que hace, Koki contra Jelby, puede ser pa, puede ser pa, la hace Jelby, no lo hace Jelby, si se la lleva, cantalo, 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 tenemos, tenemos, ¡Bullá! Por parte de Gelby La apuesta de ir Nuestro jugador Yo tengo que ser manager, boludo Gelby con 5 kills Se limpia Se limpia Esto es muy easy Se lleva la partida Gelby Bendecido por el dios Nuhi ¿Quién? ¿Quién?